¿Y tú? ¿Conoces al equipo de fútbol americano Bucaneros? Te invitamos a ver la siguiente nota. Creado en el 2002 por Carlos y Arad Olcea, Bucaneros lleva 16 años entrenando y participando en diferentes juegos. Llevamos un selectivo en la categoría juvenil B, Andrés Fiol y su servidor, ahora sí que a competir contra una selección en Tijuana, en Baja Norte. Ahora sí que fue un gran logro para nosotros porque fuimos contra viento y marea, llevamos un equipo muy mermado. Como toda actividad, estas tienen su grado de dificultad, sus entrenamientos rigurosos y los riesgos en la práctica. ¿Alguna anécdota dentro de estos 6 años? ¿Usted ha pasado algo por ahí? ¿Una quebradura de alma? Las clavículas. Ah, sí, ¿no? Su alma. Me agarró los pies, me caí y me quebré la clavícula. Caí con el hombre y me quebré la clavícula. Sino de un amigo, hace dos años me parece, estábamos en un juego en Cabo, en Cabo San Lucas, y un amigo se quebró la mano y yo lo iba a levantar y me di cuenta que se la había quebrado. Y era uno de mis mejores amigos y yo me puse a llorar porque ya no iba a poder jugar. Y es que la hermandad entre ellos es uno de los valores inculcados en el equipo. Ah, sí, eso siempre. Siempre va a haber mucho compañerismo porque, pues, estamos prácticamente más de 10 horas a la semana juntos y, pues, es nuestra segunda familia esto. Pese a que las carencias en las actividades deportivas en Baja California Sur es un rezago para muchos deportistas en diferentes ramas, ellos esperarían más que otra cosa, difusión a su más grande pasión, bucaneros. Poco a poco hemos logrado, ahora sí que irnos abasteciendo de equipamiento, ahora sí que contamos con los suficientes cascos, los suficientes shoulders, y ahora sí que, pues, lo único que nos hace falta a veces son los chamacos. Sí, o sea, es súper importante, ahora sí que nosotros ser el promotor del deporte, ¿no? Pero a veces eso simplemente no basta. Hacen una invitación a la sociedad en general. Vengan a bucaneros que le saquen el miedo a este tipo de deporte, ¿no? Sí, pues, están todos invitados al equipo. Entrenamos de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes en el velódromo de 8 a 10, y martes y jueves en el estadio de 8 a 10 también. Haría muy bien que entrenaran con el equipo, bucaneros, ya saben, como dicen la gente que corremos riesgos, sí, pero es como cualquier otro deporte, corremos los mismos riesgos, fracturas de pies, de manos, es lo mismo. Para eso usamos las protecciones, para cuidarnos siempre. Y disfrutar del deporte. Exactamente, disfrutar y siempre echarle ganas. Aquí en la categoría juvenil C estamos entrenando de 8 a 10, lunes, miércoles y viernes en un costado del velódromo de aquí del Parque Nuevo Sol. Martes y jueves entrenamos de 8 a 10 aquí en las instalaciones del estadio. Entrenamos de 4 a 6 las categorías infantiles desde 6 años hasta 12, aquí mismo en el lado del velódromo, estamos de 4 a 6 de la tarde. Y así que pueden ser niños, pueden ser niñas, están todos invitados. La invitación al equipo de fútbol americano bucaneros ya está hecha. Si te gustó este video, compártelo con todos tus familiares y amigos y recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. Con información de Miguel Ángel Caldera, Diario El Independiente.